Noticieros, Rancherita del Aire. El Departamento de Seguridad Pública de Texas construye un nuevo edificio en Eagle Pass y sus actuales instalaciones que se localizan a un lado de la escuela C.C. Wynn High School serán prestadas a la ciudad y el condado, así lo dice el juez David Saucedo. Como usted sabe muy bien, tenemos muy buenas oficinas, pero a la misma vez no hay cupo y esperamos que en el futuro vamos a tener a nuestros investigadores sitiados ahí en ese lugar. Gracias al senador que aseguró que el condado no iba a dejar quedar fuera del juego, como quien dice, ese edificio se va a utilizar de las dos entidades y también demuestra lo que se han visto en el último año y medio donde el condado y la ciudad estamos trabajando muy bien. Para mí es un orgullo reportarle a nuestra gente que tenemos estas grandes oportunidades de seguir adelante, asegurar que ellos reciban el servicio que ellos merecen. ¿Dónde está ese edificio, juez? Ese edificio está enfrente de la escuela C.C. Wynn, en la mera esquina, donde uno va ahorita para sacar su licencia de manejar. Es un edificio muy grande, también hay unos acres que están ahí sitiados que podemos utilizar las organizaciones. En el lenguaje que existe, se requiere ese compromiso. Gracias, como le digo al senador, se requiere el hecho de que el condado y la ciudad lo usen conjunto y si no lo utilizamos en conjunto, pues se regresa al Estado.